Segunda noche del Festival de Festivales, aquí en Villa María, en el anfiteatro centenario. Villa María 2009 está presentando a León Vieco, pero también estarán los probadores, los cuatro de Córdoba, el chaqueño Palavecino y el cierre, Don Jairo y Cacho Buenaventura. Maravillosa noche, hermoso al público, en cantidad y en alegría. Disfrútenlo a través de este portal de la Cadena 3 Argentina. Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del Guayatán, de Iguanacín y Mincho. Oigo cantar, noche adentro a una vaguada, es que un puestero va cambiando de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!